Dándonos paso firme yo les vengo a cantar La historia de un chico que se la ha sabido rifar Él es un buen amigo, el señor Enrique Rolán Nacido allá en Durango, la tierra de la lacra En Los Ángeles Puanas se escuchó llorar Se fue pa' California al tener muy corta edad Allá cambió unos años, se tuvo que regresar Llegó a Tampiacanelas, Durango a donde va Y conoce a su esposa, una mujer que le fue a dar bastante felicidad Se casó y se regresa, quería en la vida triunfar Se llevó a su esposa y en Tejas se fue a quedar En donde a las carreras se le comenzó a entrar Con la yegua Selena algunos triunfos le fue a dar Esto fue años atrás También tuvo al poco que muchas le hizo ganar Fuertes cantidades con él llegó a apostar Cuentan unos fotos que ha tenido pa' jugar En más de veintiocho años Chequen el dato no más trayectoria pa' contar Tiene el primo Gustavo que trae a ese caballón Al que llaman el diablo y en la cuadra está el cieno Y ya se anda mediendo con cuadras de lo mejor Lleva cuatro ganadas y una pérdida el viejo Pero miedo no hay señor Y seguro que sí, mi compa Enrique Un saludote pa'l compa David Dorona Fundador de la cuadra Dorado Y a la compa Ulf, su compa Lupe A la compa no Don Gustavo Serrano con el diablo la perdió La revancha pedía pero el miedo le llegó Y habla el fuego al amor a Chepina fue y le ganó Y al moro sufre en un potro ligero venció Ahí sí que se lució Enrique está tranquilo, prepara a un caballón Lo llaman el cerreño, prepárense a lo mejor Tiene seguridad de que va a ser un ganador Su hijo junior hasta Kansas fue y lo compró Buen gusto del chamacón Con su pistola a un lado le gusta andar al viejor Tiene muchos amigos, su palabra le da honor Duros compa chingones cuando lo piumba el señor Saludos pa'l herrador de la cuadra como no Edgar Ledesma mi chingón Suelda se adorona se escucha fuerte al trotar El potro el cierreño saldrá listo pa' jugar Tiene buenos cuidados y lo digo sin dudar A los miro cuando ande corriendo para ganar Su compa Enrique ya se va A los miro cuando ande corriendo para ganar